Bueno, ahora que estamos hablando de los temas bipolares, para tratar un tema un poco bipolar, digamos que es el más comercial y la gente le encanta muchísimo, se llama Hablame y Cállate. Hablame y Cállate Hablame y Cállate Pero siempre te voy a amar, tú eres mi cosa distinta, mi cosa bonita. Hablame y Cállate 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 Yo me enredé, ya va. Ay Dios mío. Qué raro, o ya me deciste. Me enredé y me enredé. Bueno, bueno. No con el cable y toda la cosa. Ya saben, estuvimos escuchando a Cindy López. La pueden seguir atrás en Twitter, su Twitter es arroba Cindy Lu López. Cindy es con i latina primero y luego y, L-U López. También la pueden buscar en su Facebook. Cindy López. No, Cindy Lu López. Cindy Lu López. Es verdad. Concepto. Y bueno.